Este curso es un curso complementario a la capacitación que se le da a los futuros equipos de emergencia médico, que son aquellos que se desplazan en todas las diferentes zonas afectadas por catástrofes. Esta es la parte práctica de un aprendizaje que tuvieron previamente 120 horas online. En este curso hay diferentes tipos de profesionales y técnicos de los 29 servicios de salud del país, que son médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y además tenemos logistas, que en general son ingenieros o técnicos mecánicos o eléctricos. Además contamos con la participación de un grupo de suboficiales de ejército. El ejército tiene una historia de desplazamiento en catástrofe, que tiene de años, donde ha sido el pilar para poder sobrevivear muchas de estas catástrofes que nos aquejan. Hay una cancha de primer auxilio psicológico, en la cual se plantea que hay heridos producto de un terremoto que hubo de 8.6. Otra situación es de una evaluación de un triage, que es para seleccionar o categorizar al personal herido una cancha de orientación para que sepan cómo llegar a los diferentes lugares. Hay una cancha de albergue en la cual también el equipo médico llega al lugar y brinda las primeras atenciones a los que están en dicho albergue. Entonces que podamos capacitar personal de las distintas regiones del país y formar estos equipos de respuesta rápida y despliegue rápida con la comunidad creo que nos acerca a la gente, sobre todo de la mano de todo el aparataje y la logística que nos permite lo que son las fuerzas armadas. La verdad es que el personal del ejército siempre ha sido muy amable, siempre nos ha colaborado bastante en lugares donde nosotros a veces nos podemos llegar. Siempre hemos tenido la colaboración del personal y también hacemos bastantes actividades con la gente de la efemería, entonces es bastante bueno y siempre tiene muy buena disposición.